Este programa es auspiciado por Región Agronegocios, compra y venta de propiedades rurales en Latinoamérica. Hola amigos, ¿cómo están? Iniciamos el programa donde usted se entera de las noticias agroproductivas más importantes del cono sur. Iniciamos la región agropecuaria. Iniciamos con las noticias desde Bolivia. Se realizó la cuarta versión de la Feria Ganadera de Asogay. Los ganaderos se solidarizaron con los incendios. Para nosotros es una alegría, 47 años de vida ya institucional y aportando al desarrollo del departamento, al desarrollo del gremio del país. Es esta oportunidad, es esta feria que queremos dar una vitrina para todos los productores y para el departamento. Aquí en Andrés Ibáñez tenemos una gran cantidad de cabañas productoras de animales puros. Tenemos un buen desarrollo de la genética bovina. Y aquí vamos a ver presenciar animales comerciales, pero generalmente hijas de todos los registrados. La gobernación nos apoyó bastante y ellos son los que han abierto este espacio para los artesanos locales. Es un área que hay que desarrollar. Tenemos gente con muchos dones para eso, entonces necesitamos también la vitrina para ello. Decirles que como gobernación siempre estamos apoyando estos eventos, considerando que el sector productivo es el puntal fundamental de este departamento, en donde podemos decir que es un encuentro entre productores para intercambiar opiniones, intercambiar criterios en cuanto a la problemática que viene sufriendo el sector productivo. La verdad que la feria, aparte que mueve en economía, es la muestra obviamente de todo el año de trabajo, el resumen de genética que se ha construido. Hoy vemos animales de muy buena carcasa, con mucha genética, con muy buen manejo, animales manso, animales bien trabajados. Realmente es un orgullo poder ser parte de esta feria en su cuarta versión. Hoy Fegasacruz trae una novedad que es la posibilidad de recibir donaciones para esta chata, que es cisterna, bombera, como la quieran llamar, pero el objetivo es el mismo poder contrarrestar los incendios. Y no es una, estamos haciendo bastantes gestiones también en las asociaciones para que se puedan tener, porque definitivamente el productor muchas veces es el que menos recibe. Y este tipo de idea lo que hace es autoayudarnos, no queda de otra, esa es la opción. Y agradecerle a todas las personas que se han dado cita en esta feria para poder apoyar. Como Cámara Agropecuaria del Oriente, estar aquí en Azogay, en la provincia de Andrés Ibáñez, creo que es digno destacar todo el trabajo que se ha hecho aquí. No nos olvidemos que acá sale toda la carne que se exporta de Bolivia, de la provincia de Andrés Ibáñez, y este es el resultado, todos los ganaderos apoyando a su asociación y a toda su institucionalidad ganadera. Ante el desabastecimiento del arroz en algunas ciudades de Bolivia, conversamos con David Pérez, el presidente de los arroceros del Beni. Ante el desabastecimiento y subida del precio de arroz en Bolivia, David Pérez, presidente de la Asociación de Productores Arroceros del Beni Adepap, explica los niveles productivos logrados por este cultivo en el departamento del Beni en la gestión 2024, pese a diversas contingencias climáticas y políticas. Más o menos sembramos alrededor de unas 70 mil hectáreas, con todos los problemas que ya todos sabemos, el tema del diésel, la verdad que estamos retrasados en nuestra preparación de nuestros campos, aparte del tema de agroquímicos, de insumos, que bueno, para los productores de arroz no hay crédito. Esperamos que mejore el tema de la situación del diésel, más que todo para nosotros, el campo ya no espera, nosotros si no estamos hasta el fin de mes, con todos los campos preparados, cae una lluvia fuerte y ya no podemos sembrar hasta el próximo año. Para ser más específicos, el dirigente explicó los costos productivos que actualmente afrontan los productores arroceros venianos por hectárea sembrada. Mira, nosotros teníamos un costo aproximadamente por los mil dólares hasta la anterior campaña, y en esta campaña no sabemos con qué costo vamos a terminar. Están comprando el diésel a 6 y 7 bolivianos, en cada surtidor deben haber unos 100, 200 productores con sus tanquecitos de 1.000, de 2.000, de 3.000 litros, esperando combustible. El productor está en el campo con su máquina parada desesperado, tiene que comprar ese diésel a ese por ese. Los insumos también han subido, todos los costos se nos están incrementando y esperaremos a ver en cuánto salimos para fin de campaña. Y especificó también los costos de los insumos que demanda este cultivo. La verdad es que han subido más o menos un 30% y los precios solamente se están manejando por 15 días, 30 días y precios al contado. Nos genera una incertidumbre porque no sabemos si los precios van a bajar o van a subir. Determinados los gastos, Pérez expuso las proyecciones estimadas de este vital alimento en el vecino departamento. De acuerdo a los datos de nuestras asociaciones, de llegar a unas 70.000 hectáreas, 60% de la producción nacional, el Beni es una frontera muy grande, se está avanzando ya para otras nuevas zonas también de producción, hacia San Javier y San Ramón está toda esa zona y hay unos 100 kilómetros de productores que están produciendo. Lo único que pedimos es que nos den condiciones y nosotros estamos dispuestos para producir. Finalmente, el titular de ADEPAP describió cuáles son los destinos de su producción arrocera y cuáles son los problemas ocasionados, como el actual desvío a países vecinos. Hay un problema en el tema, no de abastecimiento, sino que hay algo de desvío de arroz que se está haciendo. Nosotros como productores producimos, enviamos toda nuestra producción a Montero y de ahí sale para todo el país. El arroz que tenemos en Bolivia, hoy por hoy, es el arroz más barato de toda la zona, ¿no? De toda la zona, en todos nuestros vecinos, como Brasil, Argentina, Perú, Chile, los precios están casi al doble. Entonces, muchos comerciantes están llevando el arroz hacia la frontera, hacia afuera, obviamente de una forma ilegal, y se está desabasteciendo algunas zonas del país, pero eso escapa nuestra responsabilidad. Tenemos información que va saliendo para Argentina, para Brasil también. Entonces, por decirte un ejemplo, en Brasil un buen arroz está en 700 bolivianos al quintal, y aquí el arroz de nosotros está en 380 bolivianos, un buen arroz de primera. Entonces, esas diferencias, los comerciantes se están moviendo sobre ese tema, ¿no? Para concluir, ¿qué es lo que me podría decir como productor justamente a los consumidores que precisan este alimento en estos momentos? Tenga la seguridad a los consumidores que nosotros como productores vamos a producir arroz. En Brasil, el DDG, un subproducto obtenido en la producción de etanol de maíz, gana espacio en los productores que buscan nutrir a sus animales. Ainda pequeña cuando comparada a otros mercados, las exportaciones brasileñas de DDG, un subproduto obtido en el procesamiento de maíz para producción de etanol, saltaron en el año de 2022, puxadas por la misma demanda internacional que ha elevado a embarques recordes del grano. En el acumulado del año pasado, ya fueron exportadas 159,5 mil toneladas de DDG por el Brasil, montante 67% superior al total registrado desde 2017, cuando fue instalada la primera usina de etanol exclusivamente de milho en el país. El etanol de milho es visto como un gran agregador de valor. Además de fomentar la producción de cereal en el Mato Grosso y en el país, el genera coproductos como el óleo, el DDG y el DDGS, estos últimos usados en la ración animal. Además de fomentar la generación de energía y la producción de florestas plantadas de eucalipto para la biomassa. Para cada tonelada de milho processada, son producidas, en la media, 300 kilos de DDG, 430 litros de etanol y 15 litros de óleo, variando de usina para usina. Pecuaristas de Mato Grosso avaliam positivamente o crescimento do setor e consideram o uso do DDG de milho como un alívio para el bolso. Somente en el año safra 2023-2024, las projeciones apontan una moja de aproximadamente 13,5 millones de toneladas de milho para la producción de etanol, de los cuales 9,35 millones somente en Mato Grosso. Los números fueron presentados recientemente por EMEA, Instituto Mato Grosso de Economía Agropecuaria. De Sinop, en el norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Para ir al primer corte publicitario, quiero recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Ya regresamos. Donde nos conocimos hace 40 años. Donde compré mi primer cero. Donde decidimos dejar de pagar alquiler. Donde tomé impulso. Existe una sede donde cada septiembre se junta nuestra gente, se generan oportunidades y unimos nuestras fuerzas para trabajar y producir. Expo Cruz 2024, del 20 al 29 de septiembre. ¿Quieres comprar una propiedad para desarrollo agropecuario? Nosotros tenemos lo que necesitas. Contáctanos. Región Agronegocios. Negocio seguro. Negocioiliario. Negocio. Jeterio. Entencene. Negóti. Ji所以呢. Gracias por ver el video. 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 Uno de los aspectos más prometedores de esta investigación es la posibilidad de que las nuevas variedades de caña de azúcar mejoradas lleguen pronto al campo de los productores. La disponibilidad de nuevas variedades es clave para la diversificación varetal, lo que a su vez contribuye a mantener los cañaverales más sanos y productivos a lo largo del tiempo. Gracias por ver el video. En entrevista con Egon Neufeld, presidente de la Expo Rodeo Trébol, una de las ferias ganaderas más importantes del Paraguay, la región agropecuaria, consultó sobre las exigencias genéticas en el ganado bovino del vecino país, base sobre la cual este se constituye hoy por hoy en el décimo lugar del top 10 de los mayores exportadores de carne a nivel mundial, con un volumen de 435 mil toneladas reportadas al 2023, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA, compartido dicho ranking con países punteros como Brasil, Australia e India, entre otros. Neufeld destacó que en la citada feria la raza Brahman marcó importancia por encima de razas como la Nelore y otras que marcan la producción ganadera paraguaya actualmente. Este año lo que sorprendió y fue un gran trabajo en conjunto con la asociación de Nelore, tuvimos más de 160, Nelore pasaron unos 110, Nelore en presencia, después tenemos Santa Getruis que es la otra rata fuerte aquí, el Chaco, Brangus, Brafford, que son las 5 razas más importantes. Nosotros proveemos información a los jueces y proveemos información a los productores, lo cual hace que todo el ganado es escaneado por su carcasa desde el año para arriba, de manera a que el productor y los jueces tengan números más objetivos para igualar el ganado, comparar el ganado. También resaltó la genética bovina paraguaya en comparación a la generada en países vecinos como Brasil y Bolivia. Neufeld estableció así varios factores similares y contrarios, especificando que el cruce de razas cebuinas y taurinas es la clave actual en la producción cárnica que reporta esta nación sudamericana. Paraguay es el país que más cruzamiento hace. Hace muchos años venimos cruzando razas cebuinas con razas taurinas, para decir, con Erefor, con Angu, con Santa Getruis, para producir ese novillo de calidad. Mientras que en Brasil es mucho blanco por blanco, Bolivia también es todavía bastante blanco por blanco. No hay un concepto de aprovechar el vigor híbrido, la heterosis, la complementariedad de las características entre las razas como para aprovechar eso con efectos productivos industriales. Hoy a hoy todavía un 40% es animal 100% blanco entre esas dos razas. Ahora, si nosotros miramos todo el resto, 60% de lo que se faena, todo tiene influencia cebuina. O a través del Brangus, que es Brahman con Angu, o el Santa que es Brahman con Shorton, o Brafford. Prácticamente en un 100% Paraguay hay influencia de sangre cebu, o Brahman o Nelore, ¿verdad? Consultado sobre un biotipo bovino ideal en Paraguay, el también juez indicó que actualmente en Paraguay se producen animales que balancean adecuadamente la funcionalidad productiva respecto al peso neto del animal. El promedio de carcasa que se faena en Paraguay está en 245-47 kilos de carcasa. Claro, hay ganado que viene de confinamiento, que está en 270, 280, inclusive con un poco más de edad, ¿verdad? Casi 90% del ganado paraguayo viene de pastura. Hoy comenzamos a tipificar y hay un 10 a 12% de toda la faena nacional que entra en la categoría premium. Significa un ganado menor de dos años, o a los dos años, solamente novillo y vaquilla, con una carcasa, digamos, convexa, bien desarrollada, musculatura para rindes comerciales, con una cobertura de grasa de grado 2. El ganado paraguayo hoy está en 10 a 12% de todo lo que se faena que entra en esa categoría top. Si tomas Estados Unidos, que es el top de la ganaría mundial, que viene 60 años haciendo su clasificación y tipificación, el 5% de esa calidad que ellos tienen es prime, es el superior, ¿verdad? Nosotros hoy estamos buscando un toro adulto, independientemente de las razas, que tenga alrededor de 1050 kilos. Puede llegar hasta 1100 kilos a reventar. Y un toro a campo que esté alrededor de 900 kilos máximo, ¿verdad? 850, 900, manejando sobre todo los campos naturales. Ese es un poco el biotipo de animal independiente de las razas. Ahora vamos al segundo corte publicitario, recordándoles también que pueden seguirnos en las redes sociales y ahí encontrar nuestro boletín informativo semanal. Ya volvemos. ¿Quieres comprar una propiedad para desarrollo agropecuario? Nosotros tenemos lo que necesitas. Contáctanos. Región Agronegocios. Negocio seguro. Donde nos conocimos hace 40 años. Donde compré mi primer cero. Donde decidimos dejar de pagar alquiler. Donde tomé impulso. Existe una sede donde cada septiembre se junta nuestra gente, se generan oportunidades y unimos nuestras fuerzas para trabajar y producir. Expo Cruz 2024, del 20 al 29 de septiembre. Supermercado Fahrenheit. Trabajamos constantemente para brindarte el mejor servicio en un espacio amplio y cómodo. En donde hacer tus compras sea un verdadero placer. Encontrá la mayor variedad y calidad de productos nacionales e importados aquí. En donde también contamos con producción propia en panificados, confitería, patio de comidas, carnicería y embutidos. Además, siempre encontrarás las frutas y verduras más frescas. Supermercado Fahrenheit. Variedad y calidad. Ahora damos paso a nuestros colegas de Charrúa TV con las noticias agroproductivas más importantes desde el Uruguay. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de la región agropecuaria? Un gusto volver a reencontrarnos con todos ustedes desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, la capital administrativa del Mercosur, para comentarles y compartir con ustedes algunas informaciones del ámbito agropecuario de nuestro país. En esta oportunidad les informamos que luego de un año de sequía, la ganadería uruguaya logró un índice de cría récord desde que se tiene registro. Para el doctor Emilio Machado, quien tuvo a su cargo el informe final de este estudio, que se lleva a cabo anualmente desde hace 20 años, este resultado habla por sí solo de la resiliencia del sector criador en Uruguay. Lo que pasa es que es una forma de vida. Entonces, los que estamos involucrados en esto, dedicamos la vida a este tipo de cosas, a esta actividad, y entonces no queda otra que enfrentar, festejar las buenas y enfrentar las malas. Y creo que eso ha sido el camino. Este taller, en definitiva, surgió bajo esa inquietud. Fue la oportunidad que tuvimos unos cuantos técnicos del ejercicio liberal de nuclearlos en una institución, de podernos juntar, de mostrar el trabajo que teníamos. Y ha sido todo un proceso de crecimiento en un momento en que la cría lo necesitaba y que con los años se volvió un aporte. El tiempo dirá qué tan importante fue, qué tan significativo fue, pero lo cierto es que año a año uno va recogiendo los resultados de esa apuesta por la comunicación, por la interpretación de los datos, por la generación de bases de datos, por el análisis, a veces por la confirmación de cómo debían de hacerse las cosas para llegar a los mejores objetivos. En 2023, a pesar de haber sido la sequía más grande del ciclo, hubo gente que logró aplicar manejo, obviamente con un costo, que es razonable, pero prácticamente logró independizarse del tema clima. Este año lo que se muestra es que cuando el clima ayuda, aquellos lotes que están menos sometidos a manejo mejoran, pero que son los que están expuestos a las subidas y a las bajadas, al famoso serrucho, al histórico serrucho que tuvimos, que no es otra cosa que el efecto del clima, el serrucho es un efecto del clima reflejado en las vacas, cuando el año es bueno se preñe, cuando el año es malo no, y tener todo ese otro grupo de gente que logra independizarse del efecto clima a través del manejo, me parece que es el capital de conocimiento más importante que tenemos. Existe lo que nosotros llamamos un paquete INEA, digamos que no es más que son esas medidas que fueron quedando, que se fue demostrando con el correr de los años que tenían resultados y que se pueden aplicar. Hoy en la charla de los productores quedó demostrado una cosa que a mí me parece fantástica y es que hemos logrado, por suerte del destino, hemos logrado la representación de tres perfiles muy distintos de productor en cuanto a preparación técnica, en cuanto a condición socioeconómica y sociocultural y en cuanto a extensión. Y sin embargo los tres predios hacen las mismas cosas, se están aplicando el mismo paquete, quiere decir que hemos logrado desarrollar un paquete lo suficientemente fuerte para que sea aplicado por todos en el Uruguay. Eso a mí me parece fantástico y esa va a ser la principal fortaleza que vamos a tener para poder enfrentar esas cosas. De hecho ya tenemos algunos resultados donde podemos salir bastante bien parados en ese enfrentamiento y creo que lo que vamos a desarrollar en el futuro, si todo rueda bien, que es poder hacer el seguimiento individual de las vacas, que tenemos todo como para hacerlo y medir ahí su comportamiento, nos va a permitir saldar varias discusiones de ese tipo. La ambiental va a ser una, porque lo decía el subsecretario, las vacas mientras se están produciendo están generando menos, o sea lo que más genera son las vacas paradas, por eso a la cría es la que más se le ataca por las ineficiencias que se le reconoce. Y después de eso podemos ir al animal, al individuo, al número de vacas que se está comportando más eficiente, que se está adaptando mejor a nuestras condiciones, que nos está permitiendo preñarla, que está teniendo una longevidad mayor en el rodeo, que está destetando terneros más pesados. Todo ese comportamiento lo podemos rastrear a nivel poblacional, eso sería fantástico. Y creo que si esas son las cosas que logramos hacer en los próximos años en el taller, va a ser una contribución enorme a la ganadería, enorme. Ojalá nosotros tengamos la capacidad, como medios veteranos que somos, de despertar esta inquietud en los jóvenes, de poder transmitir esto, de poder de alguna manera seducir con esta idea a los jóvenes, y hacer un recambio generacional, y seguir generando círculos virtuosos, porque el desarrollo, el conocimiento, la interpretación, el hecho de poder aplicar cosas que dan resultados, genera círculos virtuosos, eso engancha a la gente, engancha a los jóvenes, y ahí esa migración que tuvimos, ese ir de la gente que no tenía una visión, que no tenía un objetivo, que no tenía una motivación, lo podamos revertir. Bien, amigas y amigos de la región agropecuaria, un gusto haber estado otra vez con ustedes, nos reencontramos dentro de siete días. Que pasen bien. Gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Con nosotros será hasta la próxima semana. Este programa fue auspiciado por Región Agronegocios, compra y venta de propiedades rurales en Latinoamérica. Región Agronegew zijnde. Región Agrone Times, lambrococios.